bien ya tenemos casi casi nuestro juego lo único que nos falta es que la pistola dispare dardos vale para ello primero lo primero de todo va a ser a nuestra nuestra carpeta de modelos cargar los dardos podéis buscar por ahí o tirar del link que os he pasado con algo con el material que tenéis en la descripción del vídeo también es verdad que dependiendo de cuando cuando veáis este vídeo pues igual ese link no está disponible en cuyo caso podéis buscar cualquier cosa que se parezca un dardo o podéis poner en el objeto que os dé la gana podríais utilizar bolas y demás aunque ahora veremos que hay algunos pequeños problemillas que es importante considerar vale una vez que tenemos nuestro nuestro dardo y demás pues lo que tenemos que hacer es o lo más fácil es que lo arrastremos a la escena vale ya veis que es un pedazo de dardo que igual lo podemos hacer un poquito más pequeño porque la verdad comparado con la pistola pues es un poco grande así que podríamos venir aquí vamos a hacerle un 0.75 quizás por no hacerlo excesivamente pequeño vale no sé como como lo veáis vale así a la al lado de la pistola va a ser cero el ángulo de nuevo vale bueno podría ser no podría ser lo que tenemos que añadirles es evidentemente bueno en este caso un cápsule collider nos puede valer porque vamos a ver qué dirección tiene esto y epa tendría que ser dirección zeta yo creo 0.1 0.1 bueno vamos a editarlo más bien a mano de nuevo bueno ya sabéis para editar estas cosas pues es lo más fácil vale el radio a veces no sé por por algún extraño motivo no coge lo que debería ser pero bueno pues lo podéis ajustar a mano vale y luego lo que sería la distancia vale en este caso la en la cápsula pues es bastante bastante razonable y luego por supuesto le tenemos que añadir nuestro rigid body vale si pensáis en cuál debería ser la masa de uno de estos dardos pues debería ser quizás no sé 25 gramos una cosa así evidentemente bueno nada que recordéis un poco las clases de física un dardo de 25 gramos contra una botella o lo lanzamos una velocidad enorme o va a ser difícil que lo tumbe pero eso ya lo veremos y en este caso evidentemente en este caso sí que vamos a generar diferentes diferentes dardos con lo cual vamos a convertirlo en un prefab que le vamos a llamar dard vale lo vamos a convertir en un prefab y de hecho podemos borrar este prefab de aquí ya tenemos aquí nuestro prefab este es el que vamos a utilizar porque en este caso lo que vamos a hacer es instanciar lo crear un nuevo elemento en la jerarquía cuando disparemos cada vez que disparemos vale vamos a ver cómo tenemos que modificar el código de la pistola para poder hacer eso bueno lo primero va a ser que vamos a crear dos dos variables públicas una de tipo game object que va a ser precisamente el dardo vale que no la podemos asignar o la podríamos asignar a mano con algunos trucos que hay por ahí pero no vamos a hacerlo pues por porque lo podemos hacer podríamos asignarlo desde el código quiero decir los 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 sería en la función start decirle que busque un elemento y tal y cual vale pero no lo vamos a hacerlo a mano desde la interfaz y también le vamos a añadir una una nueva variable que va a ser de tipo float que va a ser dart speed en realidad vale y le vamos a decir que va a ser 10 punto cero es una cosa así un poco bueno de nuevo aquí se nos queja con con que debería de ser red only vale ahí no se es queja por la f vale bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a disparar bueno tenemos varias opciones podéis utilizar el botón el botón derecho o podemos utilizar una tecla vamos a utilizar la barra vale aunque o mejor dicho vamos a utilizar las dos cosas vamos a utilizar el botón derecho o la barra vale para eso podemos tenemos que tener otro otro if que va a ser input la barra la podéis conseguir con el get key vale si veis tenemos great key da igual que antes no tal up o down si ponéis key a secas lo que va a ocurrir es que si mantenéis pulsada la barra va a estar disparando como si usase una metralleta y no es una del todo buena idea aunque puede ser muy divertido así que vamos a poner que dispare cada vez que se presiona vale ya veis que directamente nos pone nos dice key code porque es la forma en la que se definen y la barra espaciadora es space vale y aquí le podemos añadir el o pues básicamente de hecho voy a hacer un copy paste porque sería esto pero con otro botón que es el uno en este caso el código del botón es uno vale y lo que vamos a hacer va a ser en lugar de escribir aquí el código directamente por ver cómo funcionan vamos a crear una función que se llame fire dart vale dispara un dardo y eso lo podemos crear aquí vale vamos a crear una función privada porque sólo la vamos a usar nosotros aquí que no devuelve nada y que se llama fire dart vale como veis la sintaxis de las el estándar en en c sharp es que las funciones comiencen con mayúscula y las variables comienzan con minúscula vale que es lo que tenemos que hacer bueno tenemos que hacer varias cosas lo primero es crear un nuevo dardo vale instanciar un nuevo dardo vale que va a ser lo vamos a guardar en una variable de tipo game object y como lo hacemos pues lo hacemos utilizando la clase instanciate vale instanciate o perdón la clase no la función instanciate vale que es una función como veis en realidad es de la clase object lo que pasa que no es necesario en este caso especificar podríais poner object punto instanciate pero pero lo podéis lo podéis obviar y aquí es donde le tenemos que meter el game object que que hemos que vamos a definir desde la interfaz gráfica vale que es start con eso ya hemos creado un nuevo dardo ahora lo que tenemos que hacer con ese dardo es dos cosas la primera es colocarlo y orientarlo igual que la pistola entonces lo que vamos a hacer va a ser a ese nuevo dardo acceder a su transform vale y su posición decir que va a ser la misma que la de la pistola que es el objeto que contiene este script y por tanto simplemente con transform punto position accedemos a su posición queremos que esté exactamente en el mismo sitio y la y lo mismo tenemos que hacer con el transform rotation vale va a ser transform es decir la rotación de la pistola vale con eso ya habremos creado una nueva instancia y va a estar colocada exactamente donde está la pistola y la misma dirección es decir apuntando hacia donde apunta la pistola pero si no hacemos nada más lo que va a ocurrir con el dardo es que se va a caer al suelo ahora lo que tenemos que hacer es darle una velocidad inicial vale aplicarle una velocidad instantánea vale en este caso es coger y decirle en este instante al motor de física tenemos que decirle en este instante la velocidad de este dardo es esta a partir de ahí a menos que nosotros actualicemos esa velocidad que le demos otra vez un nuevo impulso ya se guiará por las leyes de la física y lo que sea que tenga que pasar vale como hacemos eso bueno pues para eso tenemos que acceder al componente rigidbody del dardo entonces vamos a nuestro objeto y no tenemos un acceso directo porque no todos los objetos todos los objetos tienen un transform por eso podemos acceder siempre sin hacer nada especial tiene ya ya esa variable pero no tenemos no todos tienen por qué tener un rigidbody entonces para acceder a eso tenemos que usar la función get component vale especificando que lo que queremos es el componente de tipo rigidbody vale si si el objeto que le pasemos no tiene no tiene un rigidbody nos va a dar error existen formas podéis buscarlo por ahí para exigir que el objeto que metamos aquí el game object que metamos aquí tenga un componente de tipo rigidbody para evitar posibles problemas y errores a la hora de asignar pues un un proyectil no vale entonces en ese componente rigidbody tenemos un parámetro que es velocity vale ahí tenéis que es básicamente pues lo que decía darle eh eh es bueno es una función tanto get como set es decir o sea es una opción nos permite tanto acceder a consultar cuál es la velocidad de ese objeto como aplicársela eh aplicársela y en este caso pues es lo que vamos a hacer aplicarla y para para eso lo que vamos a hacer es necesitamos eh aplicar una velocidad que eh vaya en la dirección en la que está apuntando el dardo ¿cómo conseguimos esa? eh o sea tenemos que darle un vector vale eh tres en tres dimensiones que tiene que tener la dirección ¿cómo conseguimos esa dirección? bueno pues para eso eh en el en el componente transform tenemos diferentes opciones sobre todo tenemos las opciones de up que sería hacia arriba que eso no es lo que nos interesa right que sería hacia la derecha no hay down y left porque en realidad sería menos right y menos up y forward vale que es la que nos interesa nos va a dar la dirección en la que está apuntando el dardo y eso pues lo vamos a multiplicar con el dart speed que para eso hemos definido esa variable para poder controlar cuál es la velocidad del dardo y eso es todo con esto ya eh vamos a conseguir que cuando cliquemos cuando pulsamos la barra cliquemos el botón derecho o lo que sea se genere un nuevo objeto se coloque y se oriente según la pistola y se le da una velocidad inicial para que salga disparado tan sencillo como eso guardamos todo esto volvemos a unity y eh nos vamos a la pistola vale esto es importante bueno hasta que no termine de procesar el script ahora nos vamos a la pistola y veis que ahora tenemos eh dos parámetros más la el dart speed y el propio dardo si aquí no ponemos nada no va a instanciar nada lo que tenemos que hacer es ese prefab que hemos creado el prefab que tiene el capsule y el rigidbody y demás no le deis el modelo vale no le deis esto porque esto no no va a funcionar en en el motor de física se lo asignamos ahí y dejamos esa velocidad ya veremos que es lo que pasa y le damos al play apuntamos madre mía que no ando yo muy fino apuntando y si pulso la barra no no funciona en cambio si pulso si pulso el botón pues sí y me temo que he puesto en lugar de ya veis veis que que fiesta de de dardos que en lugar de haber de poner eh get mouse button down para que cada vez que clique dispare un dardo y no mientras lo mantengo pulsado dispare infinitos dardos pues este es el efecto muy divertido lo que vemos es que la velocidad es insuficiente para derribar con el peso que tienen las botellas eso estaba bastante claro vamos a ver por qué no vamos a arreglar que no sé por qué no funciona la barra pero está claro que la función funciona get mouse button lo que hemos dicho down para que dispare de uno en uno input get vale es que no es get key creo que es get bottom down me he confundido de función ¿no? ¿o no? no es get key down sí key code vamos a probar que igual la barra eh vale ya ya creo que ya sé por qué es vamos a poner la tecla F de fire y esto yo creo que si ponemos la doble barra mejor para que no tenga por qué eh chequear o sea eh ambos vale eh creo que es porque la interfaz de Unity captura eh la barra para otras cosas y y no no la podemos utilizar cuando probamos desde aquí si compilásemos la aplicación eh probablemente funcionaría entonces si le damos al play apuntamos pulso la F efectivamente dispara o pulso el botón y dispara pero eh bueno pues evidentemente ya veis que no hacemos gran cosa que podríamos hacer podríamos darle más velocidad a los dardos lo podemos hacer eh online vamos a decir vale veis lo que pasa si si le damos más velocidad a los dardos mucha más ya veis hasta donde se van vale eh nos podemos encontrar con algunos otros problemas bueno consigue derribar latas si más o menos pero los objetos que están muy cerca los atraviesa o hace cosas raras vale bueno no no llega a atravesarlos tampoco los tira si le diésemos todavía más velocidad 50 no ya empieza a aparecerse una bala ni lo vemos vale aunque si disparamos hacia hacia allí sí que vemos a dónde se van pero eh nos encontramos con el problema de que no siempre detecta las colisiones y esto es un problema relativamente importante con los objetos que van muy rápido bueno recordad que como lo he parado me vuelve a deshacer los cambios que he hecho los objetos que se mueven muy rápido la detección de colisiones lo que puede ocurrir es que en un fotograma o sea no en un fotograma en el en el instante i eh aún no han colisionado entonces no se detecta colisión no ha llegado no ha llegado el proyectil y en el siguiente instante que se evalúa el motor de física ya lo ha traspasado y tampoco detecta la colisión entonces esto nos puede plantear problemas soluciones que tenemos para para bueno para arreglar esto no darle mucha más velocidad no tiene más sentido sentido darle más velocidad pero sí que podemos coger y darle bastante más peso a nuestro a nuestro dardo no es realista no pero vamos a conseguir que las cosas pues funcionen mejor con una velocidad más baja pero ya veis que bueno para las botellas aún nos puede costar un poquito pero para las latas que tienen un peso similar pues ya nos nos puede funcionar bastante bien vale esto es cuestión de AD aquí la cuestión sería ver si los dardos llegan hasta el fondo o no llegan hasta el fondo y bueno pues si les tenemos que meter un poquito más más de velocidad básicamente probablemente hasta 20 le podamos les podamos añadir de velocidad y pero nos encontramos con el problema de que no siempre se detectan las colisiones la solución para eso para la solución un poco no muy no muy buena pero bueno que puede que puede servir sería si abrís el prefab y os vais al el capsule collider sería vamos a editarlo sería darle un tamaño más grande como digo no es lo mejor del mundo no es la mejor solución del mundo pero esto lo que hace es que sea mucho más fácil detectar la colisión vale entonces pues podemos utilizar este pequeño truco y ver si nos funciona bueno que si funciona lo de ver es un décil vale vamos a darle yo creo que un poquito más de velocidad sí 15 quizás sí por lo menos para que llegue con holgura hasta el fondo incluso traspase la pared vale y ya veis que ahora ya no hay ningún problema en detectar las colisiones llega hasta el fondo para derribar aquellas latas las botellas etcétera vale y bueno pues ya podéis empezar a jugar y a pasar el rato con las latas con esto ya tendríamos básicamente el juego funcional ahora lo que vamos a ver en el siguiente vídeo antes de pasar ya a lo que sería la la adaptación a realidad virtual de todo esto y aprovechar que bueno pues es un poco la idea tener algo un poco interesante que probar en realidad virtual antes de eso lo que vamos a hacer es va a ser ver un poco como podemos detectar las colisiones utilizar eso para crear una interfaz gráfica un pequeño score y demás y bueno a partir de ahí la idea es que dediquéis algo de tiempo a implementar cosas que se os ocurran cosas como por ejemplo que los dardos desaparezcan pasado un cierto tiempo que eso significaría básicamente podéis crear un script un nuevo script un nuevo componente que se lo asignáis a los dardos de tal manera que sean que pasado cierto tiempo desaparezcan se destruyan porque si os fijáis lo que nos va a ocurrir es que se nos quedan todos los clones de los dardos aquí vale eso al final terminaría ralentizando la aplicación y es interesante que desaparezcan o que cuando impacte contra los objetos que han sido derribados pues lo mismo que pasado un cierto tiempo después de ese impacto se eliminen podéis crear otro tipo de componentes podéis añadir un tiempo para resolver para derribar todos los objetos podéis probar cualquier cosa que se os ocurra intentar ver cómo crearla y trabajar un poco con esto ¿de acuerdo? entonces en el siguiente vídeo vamos a terminar ya la aplicación también en principio la compilaremos para ver cómo cómo crear la aplicación como tal y a partir de ahí ya entraremos en lo que serían las adaptaciones para la realidad virtual vamos a ver vamos a ver